¿Cuántos niños? ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Y cuántos han venido a adorar el nombre del Señor? Levanten la mano, ¿cuántos están contentos? Y levanten la mano, ¿cuántos han venido a adorar el Señor? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y sus hijos? ¿Y el diablo? En el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Quiero niños que abran la Biblia en el... Vamos a estar leyendo el Salmo 24, amén. Salmo 24, amén. Y cuando todos lo tengan, me dicen un amén. Amén, pero amén de resucitados, amén. Amén de vivos, ¿ok? ¿Cuántos lo tienen? Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, amén. Y dice así, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Oh, Dios de Jacob, alzá ojo puertas vuestra cabeza, alzá vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzá ojo puertas vuestras cabezas, alzá vuestras puertas eternas, entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de gloria, amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y así, niños, vamos a venir en palabras de oración, y vamos a preparar nuestro corazón y nuestra mente, porque hemos venido a alabar el nombre del Señor, amén. Y vamos a orar, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar un día más, Señor amado, reunidos, Padre, delante de ti, Señor, para honrar tu nombre, Señor amado, para darte la honra y la gloria a ti, Señor, porque solamente tú, Señor, te la mereces. Padre, venimos, Padre, con un corazón sincero y agradecido, Señor, presentándote, Padre de la gloria, a estos niños, Señor amado, que sea usted, Señor amado, bendiciendo, Señor amado, este servicio, Señor amado, bendiciendo la vida de cada niño, Señor, de cada maestra, Señor amado, que en este día, Dios del cielo, dispuesto, Señor amado, a venir, Señor, a este lugar, Señor amado, para adorarte y exaltar tu nombre, Dios mío, bendecimos tu nombre, Señor amado, Dios mío, acorázanos, Señor amado, con tu presencia, Señor amado, y que el ángel de Jehová, Señor amado, Dios mío, acampe alrededor de cada una de nosotros, Señor amado, Dios mío, pongo, Señor amado, a estos niños, Señor amado, Dios mío, esas alabanzas, Señor amado, que estos niños traen este día, Señor amado, esa ofrenda, Dios del cielo, descienda a este lugar, Señor amado, con su poder, con su presencia, Dios mío, poderoso, en el nombre de Jesús, Señor amado, honramos tu nombre, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor amado, prepara, Señor amado, Dios mío, poderoso, a los niños, Señor, que traen tu palabra, Señor amado, pon en ellos, Señor amado, una palabra de fe, Señor amado, una palabra de aliento, Señor amado, prepara, Señor amado, esas mentes, Padre, ordena, Señor amado, cada pensamiento, Señor amado, cada palabra, Señor amado, que estos niños, Señor amado, van a traer, Señor, en este día, Dios mío, poderoso, Padre celestial, que tu Espíritu Santo, Señor amado, los guíe, Señor amado, que sea usted, Señor amado, Dios mío, poderoso, ayudándonos, Padre, en este día, Señor amado, para darte, Señor amado, una alabanza sincera, una alabanza, Señor amado, que podamos, Señor, sentir, Señor amado, tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así es, niños, de que nadie vaya a estar platicando, nadie vaya a estar comiendo chicles, comiendo dulces, nadie, creo que nadie ha traído juguetes, ¿cuántos han traído juguetes en este día? Porque algunas veces veo niños con juguetes en las manos, amén, y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorar el nombre del Señor, amén. Así es de que en este día voy a pasar a la niña que le toca dirigir, pues, el culto, amén. ¿Tiene bendiga, hermano? ¿Tiene bendiga, amada? Espero que se levanten en sus pies y vayan a Salmos 117. ¿Tiene bendiga, hermano? El día de hoy no nunca te lo tenga. Amén, hermano, y el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, alabar a Jehová, naciones, todos, pueblos, todos alabar, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la felicidad es para siempre, aleluya, amén. Amén, hermano, y amén, hermano, y amén. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Gracias, porque tú nos has dado este día para adorarte, Señor. Y te pido que tú beses a His М М Ведь, Dios mío, m cases, de mí, y amén. Y te pido que tú beses a His Mas Vice, y te pido que tú beses a His Mindingus, y el que humano ácate. Y te pido que tú beses, que tú beses a His M道 Las Bonitas, y te pido que Bakao Jac congratulis, que tú beses a His M Academy. Y te pido que tú beses a His Mides y a His M来cha, que quería que les pido que te contamination. Así vais a lavar a Maúmi y Amélie que van a cantar. Amén. Amén, antes que pensamos, abren sus vidas conmigo en Salmo 100. 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 En mi su espíritu me hace cantar Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes al Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Mis pecados no podrán gozar, mis pecados no podrán gozar Mis pecados no podrán gozar, mis pecados no podrán gozar Que vayan en el cielo, vayan en el cielo, no van matando ni más tristeza ni más dolor. Y cuando estemos en el lleno de unidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Vayan en el cielo, vayan en el cielo, vayan en el cielo, no van matando ni más tristeza ni más dolor. Y cuando estemos en el lleno de unidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y los creyentes se alaban al Señor. El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y los creyentes se alaban al Señor. Ese es el Cristo, que yo he pedido, y no me canso de predicar. El sana a los enfermos, el sana a los dejores, van a los celos y la fe empezar. Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Poder, 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 poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder yo necesitas tú, ese mismo poder yo necesito yo. Amén hermano, así vamos a cantar a la alabanza de adoración. Amén. 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 por mí no lo pienso del pecado tú sos pecado que sigue en el tiempo en un momento importante y en un instante un necesito un buen amor que amado amado Padre que venga a mí salvó sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me revive preciosa sangre la sangre de Jesús sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me revive preciosa sangre la sangre de Jesús despreciado desechado y desechado de dolor en su trono en su trono estando en fresas y fue herido y fue herido por nuestra mente en su trono 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 y abrió su boca y en su trono en su trono en su trono en su trono Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Mis caras cerrar Nuevas fuerzas Tú me das ¿Cómo esto es posible? Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Que tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una acción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Señor mi Dios Al contemplar los cielos En firmamento En las estrellas vi Al oír tu voz En los potentes truelos Iré mi aire Sobre sus ejes Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y en firmamento En las estrellas vi Al oír tu voz En los potentes truelos Y de brillar El sol es su seguir Mi corazón En tola esta canción Mi corazón En tola esta canción Mi corazón En tola esta canción Esta canción Cuán grande es el Cuán grande es el Mi corazón en toda esta canción Guadaldecer, guadaldecer Mi corazón en toda esta canción Guadaldecer, guadaldecer 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 Amén Antes de recoger las ofrendas Quiero que se levanten en sus pies y vayan a la segunda de Corintios 9, 6 y el 7. Y díganme cuando lo tengan. Y díganme cuando lo tengan. A mí dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, Pero esto digo, el que siempre es casamente, también se ganará casamente. Y el que siempre es generosamente, generosamente también se ganará. Cada uno como propósito de su corazón, no tiene necesidad ni Dios más alegre. Y lo que van a recoger las ofrendas son Alison y Mirna. Alison y Mirna, no sé cuál. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. En mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. En mi ser, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. En mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. En mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y todos alabaran al Señor, unos oraban y otros cantaban, pero todos alabaran al Señor. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Amén hermanos, hasta aquí he llegado el tiempo, ahora los voy a dejar con los hermanos Helen. Amén. 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 La presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da ¿Alguien más? Alabaré 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 Alabaré, alabaré 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 Siento el fuego del Espíritu Santo Alabaré 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 Siento el fuego del Espíritu Santo Alabaré 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 Así hermanos Ha llegado mi tiempo Y les voy a dejar que va a predicar Dios les bendiga Dios les bendiga Niños ¿Cómo están? ¿Están bien felices? A ver levántame la mano a los niños felices en este día Que bendición Todos estamos felices Saben que Dios es bueno ¿verdad? Dios es grande en misericordia El Señor Jesucristo nos cuida todos los días Podemos aprender a que Dios está con nosotros en nuestro levantarnos como en nuestro acostarnos Dios está con nosotros cuando dormimos Dios está con nosotros cuando nosotros emprendemos el viaje a la escuela Donde quiera que vayamos Dios está con nosotros ¿Usted lo cree? Levántame la mano a todo aquel que cree que Dios está con usted hasta donde quiera que usted vaya Todos los niños creemos en ello Y en este día a mí se me ha asignado a compartirles una pequeña reflexión Una enseñanza a ustedes ¿verdad? Y yo quiero preguntarles ¿Quién conocen de Jonás? ¿Quién sabe de Jonás? ¿Quién sabe de Jonás? Todos conocemos quién fue Jonás ¿verdad? ¿Alguna vez hemos escuchado alguna enseñanza de ese personaje del cual en este día vamos a estar hablando? Y yo le he puesto un tema a esta meditación, a este mensaje Y el tema que le he puesto se titula la desobediencia La desobediencia usted la puede utilizar como ¿Qué consecuencias trae la desobediencia? Son muchas consecuencias que vamos a estar viendo ¿verdad? Y en este día pues vamos a tratar de prestar atención Todos los niños acá presentes de no platicar De no platicar los niños Si me escuchan ¿verdad? De no platicar y prestar atención para poder aprender todos juntos ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto nos podemos unir a poder aprender en este día? Todos los niños estamos de acuerdo Amén Pues yo voy a suplicarle que usted preste de su atención Amén Y quiero que busquen en sus Biblias En el libro de Jonás Libro de Jonás Su capítulo 1 Versículo del 1 en adelante Vamos a estar leyendo ¿Verdad que todos lo tengamos niños? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Andan sus Biblias ustedes? Tienen sus Biblias Las grandecitas tienen sus Biblias Las niñas que están acá Los niños tienen sus Biblias Vamos a ponernos de pie Y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora En el versículo 1 La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oh, pero no escuché Libro de Jonás Libro de Jonás Capítulo 1 ¿Lo tienen? ¿Cuánto lo tienen? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos los niños? ¿Tenemos la palabra del Señor ya lista? Amén Pongámonos de pie todos Y vamos en reverencia A darle al Señor reverencia en esta hora Y vamos a leer la palabra Y dice así la palabra del Señor Vino palabra de Jehová ¿A qué dice? A Jonás A Mitaí diciendo ¿Qué dice? Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona O contra ella Porque ha subido su maldad Delante de mí Y Jonás se levantó ¿Para qué dice? Para huir ¿Para qué dice que se levantó? Para huir de la presencia de Jehová A Tarsis Y descendió a Jope Y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje Entró a ella para irse con ellos A Tarsis ¿Lejos de qué dice? De la presencia de Jehová Vengamos en palabras de oración Nuestro Dios y Padre En esta hora Señor Doy gracias Padre Por este momento que me da Señor De compartir con los niños Padre Santo De su grandeza De su amor Inigualable Su amor incomparable Señor Dame palabra Padre Santo En esta hora Para que estos niños Señor Puedan aprender Juntamente conmigo Señor Cuáles son Sus propósitos Dios Para nuestra vida Gracias Padre Amén Y Amén Toma su asiento Niño En esta hora ¿Cómo dije que se llamaba el tema? ¿Cómo? La desobediencia Cuando nos llega a nuestra mente La desobediencia Esto se puede utilizar En muchos métodos Todos tenemos padres Y en este caso Pueden surgir como hijos Nosotros muchas veces Somos desobedientes Y yo quiero que usted Me preste atención Que dejen de platicar Que dejen de platicar Y presten mi atención Nosotros muchas veces Somos desobedientes Con nuestros padres Y sabe una cosa hijo Niña que está acá Niño que está acá La desobediencia Trae serias consecuencias Y este personaje Del cual nosotros Vamos a estar hablando Habla De algo similar A una desobediencia Muy grande Y las consecuencias Que a Jonás Le trajo Ser desobediente Todos nosotros En la vida Puede ser Que se presenten Oportunidades De desobedecer Ustedes están creciendo Y no todo el tiempo Van a ser niños Dentro de unos cuantos años Los que son niños Van a llegar a ser adolescentes Los que son adolescentes Se convertirán En adultos Y los que somos adultos Nos convertiremos En viejos Y todo por sí Es una cadena De consecuencias Es una cadena De acontecimientos Yo recuerdo Cuando yo tenía Siete años Yo recuerdo Cuando yo tenía Seis años Que estaba escuchando Un mensaje Como el que ahora Ustedes están escuchando Algo que en mi vida Me ayudó Ser desobediente En la vida Trae muchas consecuencias En este caso Como hijos Si usted desobedece A su papá A usted Le va a ir mal Si usted desobedece A su mamá A usted Le va a ir mal Porque la palabra Del Señor Le dice Honra a tu padre Y a tu madre Y dice que nos irá bien En todo En todo Y dice que Dios Prosperará Nuestro camino Y dice que en todo Lo que hagamos Nos saldrá bien Algo muy importante Yo quiero que usted Preste atención Algo muy importante Es obedecer Obedecer Trae buenas consecuencias Obedecer Equivale A una persona Llena de fe A una persona Si hablamos De Cristo Cuando nosotros Obedecemos A Dios Nosotros nos estamos Convirtiendo En hijos obedientes Delante del Señor Cuando usted Aprende Niño A obedecer Los estatutos De Cristo Dios empezará A transformar Su vida Y no solo Usted crecerá En estatura Sino también Crecerá usted En conocimiento Y cuán importante Es el conocimiento Todo en la vida Es muy importante Lo que usted Emprenda Ahorita Cuando es jovencito Lo que usted Hace ahorita Del niño El día de mañana Eso marcará Su diferencia Es por eso Que es importante Aprender a escuchar En este caso Tenemos que aprender A escuchar Número uno Escuchar a Dios ¿Cuántos podemos Escuchar a Dios? ¿Pudiste levantar Su mano Aquellos que escuchan A Dios Los que escuchan La palabra de Dios Amén Después de ello Obedecer Y escuchar A nuestros padres A Jonás Dios le llamó Y vamos a empezar Con ello Dios le dio Una ordenanza A Jonás En este caso Le ordenó Le dio Le hizo un llamado A que fuese A predicar La palabra de Dios ¿A dónde dice? A Nínive Pero Viene siempre Esto para el hombre Viene siempre Esto para el niño Para el jovencito La jovencita El muchas veces Nosotros no querer Hacer lo que nos Mandan hacer Y siempre nosotros Muchas veces Queremos hacer Lo que nosotros Creemos que es Correcto Jonás recibió Una ordenanza Y Dios le dijo A Jonás Mira Levántate Y ve a Nínive ¿Por qué a Nínive? Porque Nínive Necesitaba De un mensajero Nínive estaba Pasando un momento Lleno De muchas cosas Malas Ante la presencia De Dios Nínive Era una gran ciudad Era una gran metrópoli Era algo Muy grande Donde se movía El pecado Se movía mucho La desobediencia La idolatría Se movían muchas cosas Que a Dios No le agradaban Y Dios eligió En este caso Eligió a Jonás Y Dios le dijo A Jonás Mira levántate Y ve A Nínive Y predícales De que En 40 días Yo voy a destruir Esa ciudad Porque el pecado Porque la maldad Porque la desobediencia Ha sido grande Y ha llegado a ser Desagradable Ante mí Dios quiso destruir Aquella ciudad ¿Por qué la quiso destruir? Usted podrá decir Cómo Dios Quiso destruir Esa ciudad Número uno Es porque esa ciudad Estaba viviendo Lejos del Señor Estaba viviendo Lejos de los estatutos De Cristo Y Dios quería Castigar Aquellos Aquellos personajes Porque estaban siendo Desobedientes Ante Dios ¿Ve usted Las consecuencias Por ser desobediente? ¿Ve usted Que ser desobediente Ante Dios No nos favorece En nada No trae Absolutamente Nada bueno Ser desobediente Ante Dios Equivale a que Nosotros el día De mañana Tengamos que llorar Usted no quiere llorar Usted no quiere llorar Todos nosotros Queremos vivir bien Y para vivir bien Tenemos que vivir Apegados ¿Sabe a qué? A la palabra Del Señor Jonás Dios le ordenó Que fuera A predicar A Nínive ¿Qué surgió allí? Algo Bastante delicado Y esto Equivale A todo lo que Nos puede pasar A todos nosotros Cuando nuestros padres Nos dicen Pórtense bien En la escuela Viene usted Y como su papá No lo está viendo Su mamá No lo está viendo Usted dice No mi papá No me está viendo Mi mamá No me está viendo Así que yo voy a hacer Con mis amigos Con mis amigas Lo que yo quiero A mí me gusta esto Me gusta aquello Y usted empieza A desobedecer Los estatutos Y las reglas Que su papá Y su mamá Le ha establecido Simplemente porque Usted cree Que ellos No lo están viendo Y eso es muy delicado ¿Sabe por qué? Porque aunque papá Y mamá No le esté viendo A usted Hay un Dios Que le está viendo A usted Y de todo lo que Usted haga Usted va a recibir Una recompensa La palabra del Señor Dice Que todo lo que El hombre Siembra Dice que eso Va a cosechar Y usted puede decir Pero si yo no voy A hacer nada malo Solamente Voy a desobedecer En quizás no prestar Atención a la escuela Eso trae una consecuencia Para usted ¿Por qué? Porque usted no va a aprender Y el día de mañana Que usted esté más grandecito Su papá Y su mamá Va a tener que pasar Una vergüenza Por culpa suya ¿Por qué? Porque el maestro Le va a llamar a ella A una reunión O a él A una reunión Y le va a decir Su hijo Se está portando mal Y su mamá No se va a sentir Tan a gusta con usted Su papá No se va a sentir Tan contento con usted Dios no se va a sentir Agradado Porque usted quiere engañar Hizo algo que no es recomendable Hizo algo que no es recomendable hacer Desobedeció Vino Se llenó de miedo Se llenó de temor Se llenó quizás De alguna manera De orgullo Se llenó quizás De desobediencia De soberbia De rebeldía Y dijo ¿Por qué? ¿Por qué? Que se llamaba Tarsi Desde ese momento Él empezó A qué Número uno A desobedecer A Dios Y tras la desobediencia Vienen las acciones Y tras las acciones Vienen las consecuencias Y tras las consecuencias ¿Sabe lo que viene? Las lágrimas Porque las malas consecuencias En el ser humano Las malas consecuencias A usted niño Que me está escuchando A usted que su amiguito Le dice No pasa nada Vente para acá Vayámonos de la clase Vámonos Brinquémonos La tela Jump the wall Go outside To play around Eso le va a traer Consecuencias a usted El día de mañana ¿Por qué le va a traer Consecuencias? Porque el día de mañana Esa vida se va a ir Incrementando en usted Y puede llegar a ser Un mal hábito Que le puede llevar a usted A la muerte A la muerte espiritual A la muerte física A la cárcel Le puede llevar a usted A la ruina Es importante obedecer Es importante ser buenos hijos La palabra a nosotros Nos da una enseñanza grande Y nos dice Honra a tu padre Y a tu madre Y Dios promete Prosperar nuestro camino Dios promete Guardarnos del mal Es importante Que aunque usted diga Mi mamá es muy regañona Mi papá es muy regañona No me quiere Así quizás yo pensaba Cuando era niño Pero a mí Me aplicaron Las reglas Y aunque yo no quise Me las tuve Que aprender Y hacer Y me ha ido bien Gracias a Dios Y las veces Que he desobedecido Me ha ido mal Y es por eso Que es necesario Aprender a Obedecer Jonás tomó La decisión Incorrecta Se olvidó La ordenanza Que Dios Le había dado Se olvidó Que Dios Le había dicho Que tenía que ir A una misión Solo Dios Sabía Porque había elegido A Jonás Para hacerlo Solo Dios Sabe Porque lo ha elegido A usted Niño De nacer En un hogar Donde usted Está Es por eso Que no importa Como usted vive No importa Las cosas Que usted tiene Las cosas Que no tiene Lo que importa Sabe que es Que el día de mañana Usted puede ser Un hombre de bien El día de mañana Usted puede ser Una mujer de bien Una mujer preparada Una mujer llena De paz y alegría Pero eso Implica mucho En que ahorita Usted tome La buena decisión De obedecer Los estatutos De Dios Y obedecer Lo que papá Y mamá Les está diciendo Jonás tomó La decisión Y no fue La decisión Más correcta Vino Compró Un pasaje Y tomó Una embarcación Hacia Tarsis Y yendo Por el camino Él dijo Bueno Me voy a ir De la presencia De Dios Como muchas veces A usted Le puede decir Sus amigos Cuando usted Estén más grandecitos Puede hacer Que llegue Esto a usted En tu casa No te quieren No te dan La libertad De hacer Lo que tú quieres En tu casa Te tienen preso Te tienen allí Sentado Te tienen allí No te dejan hacer nada Vete de tu casa Ser libre Es una mala decisión Jonás Quiso hacer lo mismo Con Dios Jonás tomó La decisión De decir Me voy a ir De la presencia De Dios Y voy a tomar Yo mi propia Decisión De irme A donde yo quiero A hacer lo que yo quiero Sin tener que seguir Ninguna regla Y que sucedió Y yendo por el camino A medio mar Dice la palabra Del Señor Que se levantó Un gran viento Furioso Una gran tempestad Y azotó Contra aquella embarcación Y los tripulantes De aquella embarcación Que eran extranjeros La mayoría Empezaron A sufrir agonía Mientras que Jonás Como él sabía De que había Desobedecido a Dios Se hizo El disimulado Y se metió En el zócalo Del barco Y dice la palabra Que se echó a dormir Oiga Que raro esto Cuando usted Muchas veces Ha desobedecido A su padre Y a su madre Hay culpa En su corazón Hay culpa En usted Y sabe lo que usted Hace muchas veces Irse para su cama Acostarse Y hacerse el dormido Para que papá Y mamá No le llamen La atención Algo muy malo Porque nosotros Tenemos que aprender A escuchar A nuestros padres Nos guste O no nos guste Nos va a traer Buenas consecuencias Coná se fue Y se echó a dormir Luego que se echó A dormir Dice la palabra Del señor Que el capitán Del barco Andaba investigando Que había pasado Empezaron a sacar Todo el peso Que llevaba La embarcación Para ver si así Se podía controlar Un poquito Pero llegó Alguien Y encontró A ese personaje Durmiendo Y le dijo Que haces ahí Dormilón Levántate Que perecemos Haz algo Pide a los dioses Pide a tu Dios Ahí viene El arrepentimiento De Jonás Y viene La consecuencia Para Jonás ¿Por qué? Porque él reconoció Que él Había desobedecido A Dios Y dijo Yo soy el culpable De esto Dios a mí Me encomendó Una misión Pero yo no quise Obedecer Y es mi culpa Que esto esté pasando Tírenme al mar Vinieron los hombres Y lo tiraron A las aguas ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué pasaría Si usted se va En un crucero Hacia las Bahamas Y a medio mar Viene el capitán Del barco Y ordena Que lo agarren a usted Y que lo tiren Sin salvavidas Al agua ¿Qué usted creería? Un lugar lleno De tiburones Ahí ¿Ah? Consecuencias Que da la vida Al ser desobediente No crea que ese hombre Lo tiraron Y que él sabía Que luego iba a aparecer Un pez Y que se lo iba a tragar Él no sabía eso Él esperaba morir Una angustia Llegó a su vida Es por eso Que es importante Obedecer Si él hubiese obedecido Él hubiese tenido Que pasar Ese momento En su vida Cuando el niño Aprende a obedecer Le va bien Su padre Aprende a confiar En él Su mamá Aprende a confiar En aquel jovencito Que sabe Que esté donde esté Siempre va a luchar Por hacer lo correcto Hacer lo correcto Siempre es bueno Hacer lo malo Trae consecuencias Yo he pasado 50 y 50 50 cosas Que me han ido Muy buenas Otras 50 Que me han ido mal Por ser desobediente Por dejarme guiar Por mis propios Pensamientos Dejarse guiar Uno por sí mismo Equivale a creerse Uno El sabio Más sabio que Dios Y ninguno de nosotros Por más inteligente Que usted sea Por más cosas Que usted aprenda Por más tecnología Que usted aprenda Nunca podrá tener Más que la sabiduría De Dios Todo depende del Señor ¿Usted lo cree? ¿Por qué no le da palmas Al Señor en esta hora? ¿Le puede dar palmas A usted a Dios? Él le puede Y ahí viene La consecuencia Para Jonás Es la palabra Que Dios preparó Un pez Y se lo tragó Y esto es lo que yo Quiero llegar Dios va a cumplir Su propósito En su vida Aún aunque usted No lo quiera Aún aunque usted Niño Quiera desobedecer Y quiera hacer Las cosas malas Dios de igual manera Va a tomar cuidado De usted Y lo va a castigar Y lo va a poner Donde Él quiere Que usted esté A Jonás le pasó esto Se lo tragó un pez No dice la palabra Del Señor Que fue una ballena Dice que fue un pez Pero pudo haber sido Una ballena Pues son los peces Más grandes Que hay en el mar Y se lo tragó Y allí estuvo Jonás por días y noches En el vientre del pez Exactamente Por tres días ¿Y cuál fue la sorpresa? Dice que el pez Dios puso algo En ese pez Y se fue el pez ¿Y a dónde cree usted Que lo fue a dejar? ¿Alguien sabe A dónde lo fue a dejar? ¿A dónde lo fue a dejar? No sabe ¿A dónde lo fue a dejar? ¿A qué costa? De Nínive Correcto A Nínive Allí mismo Dios le habló Y le volvió a decir Que tenía que predicar Él se arrepintió Tuvo que pasar Un proceso En su vida Pero Dios siempre Cumplió su propósito Porque Delante de la presencia De Dios No nos podemos esconder No nos podemos Escavar No nos podemos Decir De que vamos a hacer Lo que nosotros queremos Porque no se puede Este hombre Tuvo que pasar Angustia Pasó vergüenza Pasó vergüenza Frente a la gente ¿Cómo pudo haber salido Del vientre de ese pez? No creas que salió Con una corbata Ese tipo salió Imagínese Le puede llegar Esa imagen A su cabeza ¿Cómo pudo haber salido? Todo apestoso Todo lleno de vergüenza Y lo peor Que fue Justamente A parar Al lugar Que Dios Lo había mandado Si él hubiese obedecido Él se hubiese ido En una embarcación Como un hijo de Dios Hubiese llegado A ese lugar Y las cosas Hubieran sido diferentes Pero Desobedecer Es muy malo Desobedecer Equivale A una esclavitud Hacia lo malo Porque cuando nosotros Desobedecemos No estamos renunciando A las cosas malas Cuando nosotros Desobedecemos Estamos viviendo Un patrón De vida Lleno De mentira Y dolor ¿Por qué? Porque la desobediencia Trae dolor Y la desobediencia Trae consecuencias Crueles Y cuando la persona Vive siempre Bajo desobediencias Equivale A vivir Un diario Lleno De dolor Ninguno de nosotros Escuchenme esto Ninguno de nosotros Queremos llorar ¿Usted quiere llorar? No verdad ¿Usted quiere llorar? Tampoco ¿Usted quiere llorar? No Mr. John Usted no quiere llorar Para ello es importante Meditar en nosotros mismos Saber que de nuestras acciones Nosotros Vamos a recibir Consecuencias Buenas o malas Cuando usted se esfuerza Por ser un niño estudioso Un niño Obediente en la escuela Sus maestros Lo van a tratar bien Sus maestros Le van a dar Buenas calificaciones Las calificaciones Que usted va a obtener Son buenas Y así consigo Usted va a ir Aprendiendo Y prosperando En su vida Es lo que Dios Hace A todas las personas Que aprenden A obedecer Sus estatutos Y yo le tengo Un ejemplo a usted Tanto de lo negativo Como lo positivo Lo negativo A Jonás Le trajo Consecuencias crueles Lo positivo A los hombres De Dios Y las personas Que han obedecido Al Señor Les ha traído Buenas consecuencias Una de ellas Le voy a hablar De un personaje Que todos ustedes conocen Y es Este personaje Que se llama José José Un muchacho Lleno de vida Lleno De mucha belleza Física Lleno de muchos Atributos Si se le puede llamar Pero un muchacho Que aprendió A amar a Dios Llegó el momento De adversidad En su vida Cuando las personas Malas Lo querían Agobiar Cuando las personas Malas Lo querían Introducir Hacia algo malo Cuando sus propios Hermanos Se burlaban de él Y le hacían Bullying Le hacían muchas cosas Le hacían desprecio Y este muchacho Permaneció Creyéndole a Dios Y siempre puso Su mirada En Dios Alguien podrá decir Yo llevo una vida De sufrimiento Usted podrá decir Niño En la casa A mí no me quieren En la casa Quizás a mí me maltratan Me tratan mal Yo quiero decirle algo Usted tiene que saber Una cosa Es que no todo el tiempo Usted va a ser un niño No todo el tiempo Usted va a estar Con Pampers No todo el tiempo Usted va a estar Dependiendo de papá Y de mamá Un día usted se va a convertir En un hombre Independiente En una muchacha Independiente Y es allí Cuando el único Que va a estar con usted Todos los días De su vida Es Cristo El único Que va a estar Con usted En los momentos Difíciles Y momentos alegres Es Dios José Obedeció a Dios Y dice la palabra Que fue llevado Como esclavo Y allá estando En Egipto Allí Dios estuvo Con él Puso gracia En aquel muchacho Porque amaba a Dios Fue obediente Hacia Dios Y que surgió allí Se convirtió Saben que En un gobernador Dios le dio Una gran victoria Alguien podrá decirle A usted Tú no puedes Pero yo quiero decirle Todos nosotros podemos ¿Qué dice Filipenses 4 13 Todo lo puedo En Cristo Porque Él me fortalece Usted podrá decir Bueno A mí me dicen Que yo no puedo Hacer esto Que soy un torpe Que soy aquí No Usted es muy inteligente Usted tiene capacidades Extraordinarias A usted Dios le ha dado Talentos increíbles A usted Dios le ha dado La habilidad De aprender Cosas importantes En su vida A Dios A usted Le ha dado La oportunidad De ser un hombre Intelectual El día de mañana Una mujer Intelectual El día de mañana A usted Dios le está dando La oportunidad En este preciso Momento De que aprenda A creer A Dios Que aprenda A creer Hacia Él Que aprenda A poner Su confianza En Dios Y obedecer Sus estatutos Y todo Saldrá bien ¿Qué dice? Dice la palabra Del Señor Dice Bienaventurado El varón Dice ¿A dónde dice eso? ¿Dónde dice? Salvo uno Bienaventurado El varón Dice Que no anduvo En consejos De malos Ni estuvo En camino Dice De pecadores Ni en sillas Descarnecedores Dice Se ha sentado Si no Dice Que en la ley De Jehová Está su Delicia Y en su ley Medita De día Y Será Dice Como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo Lo que hace Dice Prosperará No así Los malos Que son Como el tamo Que arrebata El viento El tamo Es como La pared ¿Sabes lo que eso significa? El polvo Eso se lo lleva El viento De un rumbo Al otro Y no tiene Ningún fundamento Pero usted Que ha creído En Dios Usted que tiene El privilegio De estar en una iglesia Aprendiendo la palabra Del Señor Atesorele en su vida No vea usted El mal ejemplo De afuera Si no vea El buen ejemplo De sus maestras Aprendan a obedecer A sus padres Aprendan a obedecer A sus maestras Aprendan a obedecer A sus maestros Aprendamos A obedecer A Dios Aprendamos A obedecer Las palabras Del Señor Y todo Nos saldrá bien Y cuando La adversidad Llega a nuestra vida Dios Va a tomar Control De nosotros El pueblo De Israel Estaba en una Circunstancia Difícil Dios había elegido A Moisés Para que Rescatara El pueblo De Israel Y llegaron Frente a un mar Y atrás Venían sus enemigos Que los querían Aprender Y muchos de ellos Quizás los iban a matar Pero que surgió ahí Un milagro de Dios La mano del Señor Se manifestó Por amor A aquellos Que creen En su nombre Por amor A aquellos Que obedecen Su palabra Por amor Hijo A que usted Ha sido un hombre Obediente Un niño Obediente Con sus padres Dios Le va a guardar A usted El mal Y en el momento Cuando las cosas Están llegando A su vida Allí Dios Va a tomar Cuidado De usted Dios Tuvo control De Israel Y Dios Tomó control De ellos Y les guardó Del faraón Y de su ejército Dios va a cuidar De usted En la escuela Si usted Aprende A obedecer Al Señor Si usted Aprende A obedecer A sus padres El consejo Que su mamá Le da a usted Es por su bien El consejo Que su papá Le da a usted Es por su bien ¿Sabe por qué? Ellos ya pasaron Cosas que usted No ha pasado Ellos ya vivieron Experiencias Las cuales No quieren No quieren Que usted Las viva Ellos tuvieron Que llorar Muchas veces Por cosas Que ellos Cometieron Y no quieren Que ustedes Tengan que sufrir Estas cosas Que ellos Pasaron Aprendamos A levantarnos Todos los días Dándole gracias A Dios Sobre todas Las cosas A Él Y después De ello Aprendamos A depender De las enseñanzas De quienes Están con nosotros Que son nuestros Papás Muchos niños Han crecido Huérfanos Y no tienen A un padre Y a una madre Y extrañan Quizás sentirse Reprendidos Por su papá Y su mamá Cuando nosotros Escuchen esto Para los grandecitos Los que ya se creen Que son hombrecitos Y que ya Pueden hacer sus cosas bien Cuando nosotros No obedecemos A nuestros padres Y no nos dejamos Educar por ellos Allá afuera Hay mucha maldad Y muchos hombres Dispuestos A golpes Y a puños A querernos Educar y hacernos Respetar a nosotros No queremos nosotros Vivir vergüenza En la calle No queremos El día de mañana Que uno de ustedes Tenga que ser Reventado por la cara Allá afuera Por el mal Cuando ahorita Usted tiene la oportunidad De aprender a vivir Y tener en su vida Cosas importantes Lo que es El amar a Dios En su corazón Y el respetar su vida Y el respetar A su papá Y a su mamá La calle está llena De delincuencia Pero usted puede Hacer la diferencia La calle está llena De mentiras Y de engaño Y de cuantas cosas Pero usted puede Hacer la diferencia Usted puede Convertirse De una luz En medio De la tiniebla Porque Dios Ha morado en usted Y usted puede ser Una persona Diferente Yo le dejo a usted Esto en su vida La desobediencia Trae consecuencias Pero el obedecer Niños Señor Gracias Padre Permite que esta palabra Quede Dios En sus corazoncitos Que lo puedan llevar Dios todos los días De su vida Y que sea Dios Del cielo Como una lumbrera Como una lámpara A sus pies Así como lo dice Su palabra Señor Que es lámpara A sus pies Nuestra Dios del cielo En nuestros pies Padre Santo Su palabra En esta hora Señor Jesús Me ponga en tus manos Padre Y que sea usted Dios Obrando con sus vidas Dios les bendiga Niños en esta hora Y así Podemos dar Una ofrenda De palmas Al Señor Puede tomar Su asiento Yo no sé Cómo sigue el programa Vamos a dejar A nuestra hermana Con nosotros Que ella sigue Con ustedes Dios les bendiga Y me dio gusto Compartir la palabra Con ustedes Dios les bendiga Niños ¿Cuántos se gozaron En la palabra Que traía Hermano Angelito? ¿Y de qué Predicó Hermano Angelito? ¿Pusieron atención? Ok De la desobediencia Entonces vamos a aprender En este día A ser más obedientes Ok A obedecer A nuestros padres A los maestros Y a donde quiera Que nosotros andemos Tenemos que comportarnos Siempre en obediencia Amén Haciendo caso En todo Lo que nos digan Amén Si queremos ver días Mejores en nuestra vida Tenemos que aprender A ser obedientes Amén No como Jonás Que hizo Lo malo Amén Porque ¿Cuántos quieren estar En la barriga De un pez Verdad que nadie O quieren estar ahí Porque yo Yo no quiero estar En la barriga De un pez Por desobediente Yo quiero ser obediente Amén Así es de que vamos A aprender a ser Obedientes Amén Y voy a dar Los privilegios Que le tocan Para la otra semana Ok Ok los niños grandes Para el siguiente domingo La oración La trae hermana Eva Manofran Levante la mano Manofran Está acá Manofran Manofran Usted dirige Alabanza Marco ¿Dónde está Marco? Ok Usted trae las alabanzas Amén Ofrenda Brad ¿Quién es Brad? Brad Oh Amén Eh Predica Hermano Hugo Hermano Hugo Hermano Hugo Trae la predicación Así es de que cada uno De ustedes Tienen que Recordarse Amén Y en el proceso De la semana Tienen que orar Por ese privilegio Que Dios nos está otorgando Amén Porque los privilegios Son de Dios Amén Así es que van A cerrar sus ojitos Y vamos a orar En este día Padre nuestro Que estás en el cielo Señor Jesús Te damos gracias Señor amado Por tu palabra Señor amado Y por todo Señor amado Lo que en este día Señor amado Hemos hecho Señor Lo hemos hecho Señor amado Con el propósito Señor De honrar tu nombre Señor amado Nos hemos gozado Señor Con esa palabra Señor Con esas alabanzas Señor amado Ahora te pedimos Padre de la gloria Que bendiga la vida Señor amado De cada niño Señor amado De cada maestra De cada maestro Señor amado Lo ponemos Señor En tus manos Padre Que esta semana Sea de gran bendición Para nuestra vida Señor Donde podamos meditar Señor amado Podamos Señor amado Vivir Señor amado Un día más En tu presencia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Así que